¡Órale! Condonecico ¿Ese es? Ajá ¿Te parece bien aquí? ¿Qué es? ¿No? No, porque tenía un tío El corazón lo tenía Un besito de perdido Un besito de perdido ¿Puedo poner el colchón otra vez? ¿No es? Nada más por impacto del estopín Ya está Un besito de perdido ¿Puedo enseñar? No están mojando aquí ¿Quién tiene? ¿Cuál no tiene? ¿Ahí tiene otro? No sé Se van a caerlo despintado No, no sé No creo No nos venimos y se... No nos venimos todos Sí, pues ahí se impiarnó Diego Chau y este Franky junto esta noche no tiene frío ¿Cuándo? Mi hermana que llegué ya a tocarles que corrieron acá Estaba aquí en azul blanco Jajaja Era un perro que estaba afuera El perro blanco Un perro que no dejó nada de dormir La de un perro Es de Martín De la mano que llegué a la casa con él Y voy a ese perro estaba en la mano en la cabaña Y si yo crucía... No, pero acá tienen la lámpara ¡Apaga la luz de la camioneta! ¡Apaga la luz de la camioneta! Si vas a captar el impacto cerrado ¡Puera luces! Pura estopina Cerrado, ¿no? Si se viento el suelo pero sin colchión Si no, mejor que salga de ahí Espérate wey, no te estés moviendo Déjalo trabajar Estos cagrón Estos cagrón Estos cagrón Estos cagrón No topan sol, está blindado Nos vamos con la cámara por allá por favor Ya sobrechalo ¿Es un animal de perro? no es necesario es la pura contrita la pura protección del impacto de aquel lado vas de aquel lado de aquel lado del caballo de aquel lado de aquel lado de aquel lado